Ya. Bien. A ver, atiendan, por favorcito. Me han pedido los de cuarto grado este ejercicio, ¿no? Ok. Ya. Muy bien, campeón. A ver, atiendan, por favor, atiendan. Ya. Lo que aquí, este, se hace lo siguiente. Se trabaja frente a frente. Por ejemplo, a ver, voy a pintar. Escucha, mijito. Voy a pintar este quince. Y debe trabajar con el que está a su frente, que es el cinco. Ok. Ya. Ahí nomás, mijito lindo, vamos a explicar. Ya. Otro, a ver, ya. Otro, a ver. Voy a trabajar este doce. ¿Con quién? A ver. Claro, que está a su frente, ¿ah? Con el cuatro, ¿ve? Ya. Ahí nomás, mijito. Ok. Ya. A ver, vamos a pintar de otro color. El dieciocho, ¿con quién? Con el seis. Ya. Ah, ya encontró, ya encontró. Ya. Lian, eh, tú ya encontrás, mijito, ¿cuál es? ¿Qué dijiste, mijito? Es lo que dijiste. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Muy bien. A ver, si yo multiplico por tres, ¿cuánto es? Ahí está, mira, a ver. Si yo multiplico por tres, ahí está, mira, fíjate. Si tú multiplicas por tres, ahí está. Entonces, ¿qué número multiplicado por tres te va a dar veintiuno? Entonces, X vale siete. Ahí está la respuesta. Ya. A ver, en este problemita aparece un trabalenguas. Escuchen, ¿ah? Dice, ya, hay nomás, ¿no? Hay nomás, hay nomás, hay nomás, ya. Aquí te está diciendo sumo, escuchen, por favor. Vamos a colocar, sumamos. ¿Qué cosa? Escúchame. La diferencia, si sumo la diferencia, el sustraendo de una resta, ya. A ver, escuchen, hijitos. En una resta, voy a hacer un ejemplo acá. Suponiendo que tú restas cinco menos tres es igual a dos. A este número se le llama minuendo, ¿te acuerdas? Ya, a este número se llama minuendo. A este, ¿qué se le llama? Sustraendo. Correcto. Excelente. Y al último, diferencia. Entonces, vamos a trabajar con esos valores. Voy a colocar aquí letras, ¿ya? En este caso, A, A es el minuendo, B el sustraendo y C la diferencia. Listo. Si sumo la diferencia, en este caso, C, ¿ya? Si sumo la diferencia, el sustraendo de una resta, ¿cuál es el sustraendo? B, ¿estamos bien? Sumo la diferencia, sumo el sustraendo. De una, claro, estamos haciendo resta, amigo, estamos haciendo resta. Ya, listo. Y a este resultado sumo el minuendo. O sea, que a este resultado vas a sumar, ¿qué cosa? Vas a sumar el minuendo, que es A. Haciendo esta operación, obtienes treinta y ocho. Ya. Ahora, escúchame bien, hijito lindo. Ya, escúchame bien, hijito lindo. Atienda, por favor. Vamos a, a este, a inventar un número para que te pueda salir el resultado. Por ejemplo, A le inventamos, un ratito, papá. A le inventamos, a ver, ocho. A B le inventamos tres, ¿está bien? ¿Cuánto sería C? Habla. Cinco, ya. Entonces, aquí, aquí la suma de todos vamos a hacer, ¿ya? En este caso, estamos hablando acá, cinco más, tres, más ocho, ¿ya? ¿A qué es igual toda esa suma? Dieciséis, ya. Ahora, hijito, da la coincidencia, escúchame. Cada vez que haces esa operación, este número, si tú te das cuenta, viene a ser la mitad. La mitad. Viene a ser la mitad. A ver, si tú observas, a ver, treinta y ocho entre dos. Ah, no, no es la mitad, creo, ¿ah? No, me estoy confundiendo. A ver. Treinta y ocho. Espera, espera, papá. Cálmate, cálmate, tigre. Y ya. Ah, diecinueve. Entonces, hey, para que tú puedas resolver, hijito lindo, siempre, siempre, ya, vamos mejor, sin inventar números, te vas a confundir. Escúchame. Siempre, cuando tú sumas, el resultado viene a ser la mitad. Siempre, se da ese caso, hijito. Claro. Entonces, si yo divido treinta y ocho entre dos, uno por dos, dos, sobra uno, bajo el ocho, dos por nueve, dieciocho. Entonces, la respuesta es diecinueve. Sí. Ya, hijito lindo. Ya. Copien, copien, copien. Ya. Ya no hablen. Ya. A ver, hijito. Ya, ya. Dice, después, después de haber comprado dieciocho lapiceros del mismo precio, me sobran cuarenta y tres. Escúchame. Le sobran cuarenta y tres. Pero, a este cuarenta y tres, dice, le falta treinta y seis. Ahí está. Le faltaría treinta y seis para poder comprar otro. ¿Otro qué? Otro paquete, pues, ¿no? A ver, entonces, vamos a averiguar cuánto cuesta cada paquete. Ya. Si sumo aquí, ¿cuánto sale? No sé. Vamos, vamos. Setenta y nueve. Entonces, cada paquete ha costado setenta y nueve. Entonces, ¿cuánto él ha comprado? Aquí está. ¿Cuánto ha comprado él? Dieciocho. Ya. Entonces, habría que multiplicar setenta y nueve por dieciocho. Y sumarle lo que le ha sobrado. Le ha sobrado cuarenta y tres. Tres. Entonces, empezamos a trabajar. Primero multiplicamos setenta y nueve por dieciocho. Muy bien, campeón. Ya. Ocho por nueve. Habla. Setenta y dos. Llevo siete. Siete por ocho. Cincuenta y seis más siete. Estos concursantes salen. Sesenta y tres, ¿no? Hoy me burlo y me equivoco. Perdónenme. Este concursante. ¿Está bien, no? Acá. Dos. Nueve. Doce. Ya. Mil cuatrocientos. Veintidós. Ya. A esto le tengo que sumar, ¿qué cosa? Claro. Muy bien. Te salió voz de machito. Cuarenta y tres. Cinco. Seis. Cuatro. Oh, my God. Ya. 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 Entonces, esta sería la respuesta. ¿Cuánto disponía? Disponía de mil cuatrocientos sesenta y cinco. Marca en tu volentín. Marca en tu. Ya. A ver, escuchen, queridos niños. Escuchen, escuchen. A ver, eh, cuando escuchan la palabra repartir, eso es hacer una división. Repito, la palabra repartir es hacer una división. Entonces, mira lo que dice el problema. En un colegio se desea repartir ¿cuántos panes? Seiscientos cuarenta y tres. ¿Estamos bien? Si solamente debe otorgarse un pan por alumno. O sea, la respuesta aquí tiene que ser un pan por alumno. ¿Está bien? Ya. ¿Cuántos alumnos recibirán el pan? Entonces, aquí, escuchen por favor, escuchen por favor, aquí no debe sobrar ni un pan, no debe sobrar ni un pan. Entonces, para poder restar, ¿qué número debe ir acá? Y para que dejan seiscientos cuarenta y tres, debe ser seiscientos cuarenta y tres aquí. Y ya, entonces, la pregunta, ¿cuántos alumnos recibirán el pan? Claro, y esa es la respuesta, esa es la respuesta. Recibirán el pan seiscientos cuarenta y tres alumnos. Ya, tranquilo baby, tranquilo baby. A ver, escuchen hijitos lindos. Acá, el criterio es trabajar estos dos números para que pueda salir el medio. Ahora, lo primero que voy a hacer es sumar esos números. O sea, voy a sumar setenta y cinco más veinticinco. ¿A qué es igual? Ya, muy bien, cien. A ver, sumo los otros de acá abajo. O sea, sumo cien más ochenta. ¿Qué es? Ya. Ahora, aquí abajo no sabemos. Ya, muy bien, campeón. Aquí no sabemos. Ya, pero, mira. Para que pueda ser cincuenta, esto está dividiendo entre dos. Ve. Para que sea noventa, esto está dividiendo entre dos. Ya, entonces, hey, hey, un ratito, escúchame hijito. ¿Qué número dividido entre dos da treinta? Sesenta. Entonces, para que salga sesenta, X tendrá que ser veinte. Y esa es la respuesta. Ya. A ver, hijito, aquí se está hablando de dos salones. Ya, muy bien, tesorito, ya. Ya. El salón A y el salón B. Ya. Atiendan, por favor. Ya. A ver. Dice, el salón A, un ratito, silencio, chiquito, silencio. A ver, vamos a ver qué pasa en el salón A. En el salón A pasan al salón B quince alumnos. Entonces, escúchame, de la cantidad que no sabemos, pasan a B quince. Entonces, ¿qué significa? Acá tampoco en B no sabemos. Si pasan, significa que de aquí salen quince y aquí esos quince entran aquí. Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eh, a ver. Quince alumnos luego del salón B pasan veinte alumnos al salón A. O sea, de aquí. Ahora de aquí salen veinte. Veinte y acá suman veinte. Ya. ¿Estamos bien ahí? Ya. Espera, espera. Ya. Si al final A y B tienen sesenta y cinco y treinta y cinco. O sea, al final aquí tiene sesenta y cinco y aquí al final tiene treinta y cinco. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ¿cuántos alumnos tenía acá salón? Dime. Perfecto, perfecto. Ya. A ver, queridos niños. Lo que está diciendo Abriel. Esto se resta. ¿Cuánto es? Ya. ¿Cuánto es aquí? Más cinco. ¿Estamos bien? Ya. Ese más cinco pasa al otro lado a restar. ¿Y cuánto saldría? Sesenta. Entonces, el salón A tiene sesenta. Vamos al otro. Aquí, ¿cuánto sale? Menos cinco. Lleva signo del mayor. ¿Estamos bien? Ese menos cinco pasa al otro lado como... ¿Cuánto es? Si pasas cuarenta. Correcto. Entonces, el salón A tiene sesenta y el salón B... Grande, papito. Cuarenta. Y esa era la respuesta correcta. A ver, hijito, vayan los dos, pero sin jugar porque vas a estar su esposa directora. Cuidado. Ya. Entonces, marquen la respuesta correcta. ¿Qué es la letra B? La clave correcta es la B. Ok. Ok. Listo. Marquen la respuesta. Ya. En tercera vez estamos. Ya. A ver. Juan Carlos ha comprado llantas por dos mil ciento sesenta y cuatro. Ya. ¿En cuánto debe vender estas llantas para ganar? Ey, ey. Un favor, hijito. Un favor. Ey, ey. Ya. ¿En cuánto debe vender para ganar? Quinientos cuarenta y dos. Entonces, escúchame. Aquí tenemos que sumar lo que quiere ganar. Y nos va a salir en cuánto debe vender. Entonces, aquí tendríamos simplemente que sumar. A ver. Cuatro más dos, seis. Seis más cuatro, diez. Llevo uno. Uno, seis, siete. Muy bien, campeón. Dos mil setecientos seis es la respuesta. La clave, la letra B. Listo. Estoy con tercer grado. Ya. Dice Diana. Está hablando de cuatro personas. Diana. A ver. Un ratito, papá. Diana. Está hablando de Luzmila. Ya. Está hablando. De este, Juliana. Ya. Atento, por favor. Y tres no me está hablando. Ya. Escuchen. Escuchen, hijito. Escuchen. Diana compra veintiocho pares de medias. Ya. Entonces, vamos a colocar de frente la respuesta. Veintiocho. Ahora, Luzmila diecisiete pares más que Diana. O sea, Luzmila, de lo que tiene Diana, hay que sumarle diecisiete. Cuarenta y cinco. ¿Cuánto es esa suma? Muy bien. Cuarenta y cinco. Ahora, Juliana, tanto como Diana y Luzmila. O sea que Juliana es la suma de Diana más cuarenta y cinco de Luzmila. O sea, ¿cuánto tendrá? Seis. Veintitrés. Ya. La compra total fue. Hay que sumar todo. Dieciséis llevo uno. Catorce. Entonces, aquí saldría ciento cuarenta y seis. La respuesta. Está bien. A ver. Aquí vamos a encontrar el número que sigue. Ya. Ya, amigo. Ya. Hey, amigo. Ha encontrado la respuesta a su compañero. A ver. Si esto multiplica por tres, ¿a qué es igual? Claro. Doce. Multiplicas por tres. Entonces, ya hemos encontrado. La forma es multiplicar por tres. Entonces, para encontrar la respuesta, simplemente multiplicamos. Tres por ocho, veinticuatro. Llevo dos. Tres por cero, cero. Más dos que llevaba, dos. Tres por uno, tres. La respuesta es trescientos veinticuatro. ¿Qué alternativa marcamos? La A de Capitán América. La A de, amigo. Ya. A ver. Ya. A ver. Ya. Bien, tranquilo. A ver. Una montaña. Hey, amigo. Una montaña. Voy a dibujar la montaña. ¿Ok? Ya. Ahora escúchame. Esta montaña tiene una altura de ¿cuánto? Ya. Ahí dice bien claro. A ver. Ahí dice bien claro. Escúchame. Escúchame. ¿Ya? Dos mil seiscientos ochenta y cinco metros. Esa es la altura de la montaña. ¿Ok? Ya. Ahora. Aquí dice un alpinista. Es una persona que le gusta subir montañas. Un alpinista. O sea, ya ha subido una altura de mil ochocientos setenta y nueve. Correcto. Ya. Ahí nomás. Ya. Ahora. ¿Cuántos metros le falta para llegar? Esta cantidad le falta para llegar. Ya. ¿Cómo encuentro esa cantidad? Claro. Restando dos mil seiscientos ochenta y cinco menos mil ochocientos setenta y nueve. Ya. Y la resta es cierto es ochocientos seis. Ochocientos seis. Y esa es la respuesta. Ahora aquí. Escuche. Dice que el número mil doscientos cuarenta y siete es menor que mil doscientos ochenta. A ver, hijito, silencio. Ya. Entonces, yo tengo que restar aquí para encontrar la diferencia. Ya. Al restar encuentro que la diferencia es treinta y tres. Ahora. No. Espera, espera, hijito. Ahora te dice, en la misma medida que es mayor. Ya dice. Escuchen, por favor. Entonces, para poder encontrar la respuesta, hay que restarle al mayor. Perdón, al menor. En este caso, a mil doscientos cuarenta y siete le voy a restar treinta y tres. Ya. Mil doscientos catorce. Mil doscientos cincuenta y nueve. Y es la respuesta. Ya. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Ya, ya. A ver, atento. Ya. A ver, aquí nos dice, Ricardo nació. A ver, hijito. El quince de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve. Ya. Ahora, escúchame. Ahora, en qué año, en qué fecha y año cumplió treinta y cinco años. Entonces, hay que, hay que sumarle los treinta y cinco años. Ya. A ver, aquí. Atentos. Atentos. Nueve más cinco, catorce. Llevo uno. Nueve. Ya. Ahí está. Ahora, entonces, él acaba de, ya, ¿en qué año acaba de, este, cumplir treinta y cinco? Él. Ya. Vamos a colocar la fecha. Aquí colocamos el día, el mes y el año. Ya. Ya hemos encontrado el año que es noventa y cuatro. Ahora, el mes siempre cumple en octubre. Octubre. A ver, enero, febrero. Vamos, hijito. Octubre. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre. ¿Cuánto es? Octubre es diez. Listo. ¿Qué día cumple el año? Quince. Ya. Entonces, amigo, allá. ¿Qué día y qué mes ha nacido? El quince de octubre del noventa y cuatro. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Ok. Eh, atento. Ya. A ver. Dice la suma de los seis primeros números, dos cifras. Escúchame. Ey. El primer número de dos cifras es diez. De dos cifras. Ya, Fran, silencio. El segundo, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro. ¿El que sigue? Claro. El que sigue. Claro. 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 Ya. Ahora, escúchame. Ey. Te está diciendo los seis primeros. Estos son los seis primeros. Ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos pasamos. Esto ya lo borramos. Ya. Entonces, debemos encontrar la suma. A ver. Podríamos hacer por parejas. Sumamos aquí es veintiuno. Sumamos aquí es veinticinco. Sumamos aquí es veintinueve. Veintinueve. Ya, ya, ya. Deja de jugar, ya, bien. Ya. Sumamos aquí. Cuarenta y seis. Más veintinueve. Entonces, para llegar a la respuesta. Ya. Nueve más seis. Quince. Lleva uno. Setenta y cinco. ¿Ya? Anda, anda, papita. Ya. Ahí está, hijita. Esa sería la respuesta. Ya, ahí está, silencio.